Te presentamos lo más destacado de la semana de la Alcaldía Ciudadana de Quilindé. Durante esta semana, el alcalde Ronald Moreno y concejales mantuvieron importantes reuniones con dirigentes del transporte local e interprovincial, con el propósito de sociabilizar y llegar a acuerdos para poner en funcionabilidad el terminal terrestre. Se realizó un importante recorrido en la Reserva Jocotoco de la Parroquia Malimpia, mismo que alberga el proyecto de agua potable que beneficiaría a cinco comunidades. El alcalde aseguró que se buscarán todos los mecanismos para operativizar esta obra, porque hay recursos de los quilindeños y estos deben tener un beneficio, y más aún cuando se trata de servicios básicos para los sectores productivos. Se realizó la adquisición de equipos inalámbricos para rescates y emergencias por parte del Cuerpo de Bomberos de Quilindé. El alcalde Ronald Moreno y concejales estuvieron presentes en el evento para hacer la entrega oficial y presentación a la ciudadanía. Avance en un 95% la obra de cubierta tipo coliseo en la comunidad Chachiñampi y en el recinto San Ramón en un 80%. Por las festividades del recinto, la Té y Playa de Muertos se realizarán importantes eventos como la Elección de la Reina. Por ello, las candidatas visitaron la Alcaldía Ciudadana, donde fueron recibidas por el alcalde Ronald Moreno y concejales, donde recibieron un importante presente. Con la participación masiva de los habitantes, se realizó el acto de colocación de primera piedra para la obra de muros de gaviones, escalinata, adoquinado, aceras y bordillos en el barrio El Naranjito de la Cabecera Parroquial de Cube, beneficiando a más de 40 familias que estaban en zona de riesgo. En el Coliseo de la Cabecera Parroquial de Cube se realizó la sesión de consejo número 30, con la presencia de los nueve concejales y el alcalde Ronald Moreno, demostrando ser una alcaldía de territorio. 16 jóvenes fueron capacitados por el Cuerpo de Bomberos de Quimindé. Las autoridades municipales realizaron la entrega de los certificados honoríficos por haber participado en ese entrenamiento de salvaguardar vidas. Esto fue lo más destacado de la semana de la Alcaldía Ciudadana.